Luz Madaje Ven a mí, cuando no puedas dormir Si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré pensando en él, por favor Luz Madaje Ven que mis labios son de ti, se sienten vacíos Si no estás aquí, ven a mí Que mis manos, donde de ti, acariciame el aire Si no estás aquí, ven a mí Luz Madaje ¡Vamos! Ven a mí, cuando quieras reír Cuando quieras besar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré pensando en ti Por favor, ven Luz Madaje Si no estás aquí, ven a mí Ven, que mis pasos son de ti Camino solo, si no estás aquí Ven a mí Ven a mí, ven a mí, ven a mí Los Madajes Los Madajes Los Madajes Los Madajes Los Madajes